Gloria a Cristo, reciban la bendición, gloria a Dios, aún más que contentos, gloria a Jesús, por un nuevo día, gloria a Dios, que no me importamos, por habernos permitido levantar en nuestra cabeza de esa cama, aleluya, aleluya, gracias Señor por todo lo que haces, a él que harás y seguirás haciendo, y amén. Y hoy tenemos una lección, hermano, para ver, primera crisis de comunicación, crisis de comunicación, gloria a Dios, que si usted, a veces usted va a los sitios y no me entiende, ni usted no entiende a ellos, ni ellos no entienden a usted, gloria a Dios. ¿Quiénes no se han visto en esta situación? Nosotros en estos países extranjeros, que cuando a veces vamos a los sitios y no entendemos ni lo que nos dicen, ni nosotros no podemos decirles lo que queremos. Ni pa' ya, guamera. ¡Gloria a Dios! Pero Dios es bueno, hermano. Aleluya. Alabado sea Dios. La lección muy se encuentra, hermano, en Matea, en el fin de Mateo. En el fin, 10 del 1 al 32, vamos a tener la clase E del 10, el 11, el 11 del 1 al 26, además del 1 al 9. Gloria a Dios, y primera de Corintio 1 al 10, 14 1 al 40. A los que tienen Biblia. Exacto, pero no son como secuencias, tú sabes, de los... No es lo que es, como que es como un secuento de los mismos, pero en otra versión. Tú sabes, en los otros capítulos. Pero aquí le dan un repaso, no sé por qué. En el 11 del 10. Gloria a Dios. Y dice el objetivo es... El 11 al 26, incluido 1 al 10, 14 y 40. Dice el objetivo es descubrir el origen de la crisis de los pueblos que viven sin Dios. La crisis. El origen de los pueblos que viven sin Dios. Ya tú sabes. Amistir que los impulsos humanos pueden alejarnos totalmente del Señor. Los impulsos humanos. Esa es la lectura que leía el pastor de Balaam y Balaam. Que Balaam quería que Balaam. Maldije en el pueblo, dije a él, pero él le dijo, ya yo no puedo maldecirlo, que ya Dios bendice. Hermano, esto es una cosa linda. Ya él ya ha sido bendecido. Ahí habló la amura. No, que era maldecido, mire, no puede, porque ya Dios lo bendijo. Ahí habló la amura. ¿Te das cuenta? Y esa era una lucha que tenía Balaam, que quería ganarse los telitos, porque no podía hablar lo que Dios lo pusiera en su boca. Miren qué cosa es lo que hace el Espíritu de Dios, eh. Gloria a Dios, dice, amistir que los impulsos humanos pueden alejarnos totalmente del Señor. Mejorar y usar nuestras relaciones humanas para honra y gloria del Dios. Amén. La paz. Mi mamá, esta es la lección que vamos a tener ahora. Todo llamaba paz y amor. Ay, gloria a Jesús, dice, el propósito de Dios, confundir las lenguas, era que ellos desobedecieron a Dios. Oiga. Amén, haciendo la torre, ¿por qué? Y venía otro diluvio. Recuerda que después del diluvio, el hombre ya estaba maquinando hacer algo que si venía el diluvio lo librara. Pero quien, como Dios, se conoce a otras mil, ¿quién está fuera? Por eso le dice Dios, no contenderé el hombre con Dios. Porque el hombre quiere llegar más allá de Dios. ¿Te das cuenta? Dios prometió que ahora no iba a destruir más la tierra con agua. Ahora se da con fuerza. Porque iban a estar más cerca. Pero siempre queda el temor. Iban a estar más cerca del juicio. Siempre queda el temor. Y luego que ya me están preparando equipo para la prueba de fuego. Me van a mandar un equipo. La prueba de fuego para que no nos quemen. Sí, Pepe. ¿Ahora qué le están dando eso? Esto no tiene que ver. Perdón. 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 Pero ahora estoy escuchando que hay en Haití. Se está ocurriendo. Una matanza. Y hay muchos presos que se escaparon. Entonces tienen miedo de que esos presos se mezclen con unas personas. Y vengan y lleguen hasta acá. Sí. Entonces el gobernador se unió. Y eso no hay comida. Es una cosa difícil. No hay agua. No hay luz. No hay comida. No hay nadie. No hay nadie. Se ha ofrecido. O que él les ha ofrecido. Para ayudar. ¿Entiendes? Para. Pero hay que orar mucho porque. Si esa gente. Llegan hasta aquí. Llegan hasta aquí. ¿Me entiendes? Pueden perjudicarla. Al otro. No porque ya ellos en Santo Domingo. Ya han querido poderarse del país de Santo Domingo. Y ya tienen Bajabón. Está asistido. El pueblo de Bajabón. Porque ellos están como tan pegados ahí. Con las fronteras. Mi hijo. Esto se armó un revoluto. Ese día que pasó el desastre. Que salió el siguiente el gobernador. Que era acá abajo en Santo Domingo. Porque Santo Domingo tiene a la costa. Estaba eso. Miren. Esto estaba. Era guerra fría. Pero gloria a Dios. Que se ha tomado control. Pero esa gente está. Miren. Hermano. Cuando hay hambre la cosa es triste. Cuando no hay agua es peor. Comida y tuya. Y de todo. Cuando usted no tiene. Entonces yo digo que es triste hermano. Porque. No veo que hay ayuda de ninguna parte. Y es triste porque hay niños ahí. Y hay gente. Y hay cristianos hermano. No hay oro. Todo el mundo lo deja así. Entonces. ¿Qué es lo que puede hacer la gente cuando no ve la salida? Hermano. Tiene que salir a robar y a matar. Entonces eso es lo que se está provocando. Eso es lo que es lo que pasa. El no tener a Dios. ¿Entiendes? En nuestra vida. El que no tiene. Queremos el centro del país. De la nación. De la nación. Y. Porque. Por eso que vio es así. Y. Y. Viene a destruir. Como se ha hablado. Porque este es un país que. Era. Me dedicado. La idolatría. La brujería. Y. Hay. Un remanente. Para que ellos se conviertan. En este año. Y. Hay. Un remanente. Que le sirve a Dios. Lo que pasa es. Que. No se sabe. Que no todos. Servimos. Porque para ellos. Ellos tienen otros dioses. Es el problema que tienen en esta guerra. Entonces hermano. El piano no es para el verano. Porque lo matan. Migeria es para igual. Y es un desastre. Lo que hay por ahí. Y nosotros no nos vamos tranquilos. Y yo hay que orar mucho por estos países. Hay que orar. Me va a tristeza. Porque es duro. Son seres humanos. Y duele. Nada. Y luego no se tenga que pasar por esa situación. Es que no hay otro. Entonces no podemos decir. Que son malos. Ni que están pasando esto. Que están en el olvido también. Pero que miren hermano. Yo voy a decir una cosa. Cuando el mundo. El país. De esos países. Que se olvidan. Es que hay un día. No hay tan idólatas. Que Dios se olvida de ellos. Porque cuando eso pasa en un país. Es porque Dios los ha echado en los dos. Porque como no quieren conocer a Dios. Es triste hermano. Cuando usted rechaza la presencia de Dios. Sabemos que Dios. De Dios que viene todo. Entonces cuando usted ve que pasan esas cosas. Es porque mire. Dios lo está. Azotando. Esa gente. No son fáciles. No. Porque yo trabajé en Disney. Yo trabajé en Disney. Yo te bendiga José Luis. Están cundidos de ellos. Para todos. Y esa gente son los que mandan en Disney. Los haitianos. Ya tú se habla. Sí. Son malos. Gracias. 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 Y eso es lo que decimos, que Dios, oiga, orienta a los que se dejan guiar por el Espíritu. Dice la Biblia que cuando se va a faltar tiene siete peores más que el que tenía. Peor. Esa era yo que decía. Tenía invitualista. Así que te he dicho. Gloria, estudia el textuario. Primero de Corintios, uno viene acá. Primero de Corintios. Bueno, uno viene el texto audio. Amén. Texto audio. Os ruego que habléis todos una misma cosa, en una misma mente y en un mismo parecer. Primero de Corintios. Exacto. Una misma lengua. Una misma lengua. Se ocupa la orden que le dijeron a ellos. Hablan todos una misma lengua. ¿Y por qué viene la desaparición de la lengua? Por la desobediencia también. Como que vengan a hacer sus cosas a su manejo. Dios lo confundió. Hay Dios. Hay Dios. Hay Dios. De ahí cayó el Señor los esparcíos, hermano. Y a cada quien le dio su parecer. Dice que, oiga. Porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra. Y desde allí los esparcíos sobre la paz de toda la tierra. esa fue la torre de Babel la confusión de lengua fue otro juicio aplicado por Dios a un pueblo que actúa contra su voluntad porque aquí nos mandó a dedicarse a una torre, es que por si ven un diluvio, no sé, de donde le salió esto a donde dice que la torre era un esfuerzo para llegar al cielo sin la ayuda de Dios cuantas cosas nos está haciendo el hombre ahí en ti hermano pensando en que si el mundo se va a acabar hoy, 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 nada, estamos en un punk que salieron en Puerto Rico y en un día tú sabes, pasaron a ver y eso es, los ricos ya están su punk preparado debajo de la tierra ¿tú sabías esto? se dice si, se dice que es verdad que lo tienen pero de donde huiré del espíritu o sea, mis ojos no se ven es el comprender contra Dios porque el que está en Dios está confiado porque es como dice que los que son guiados por Dios van a ser guiados por el espíritu pero los que son desobedientes hermano, miren como esto van a pagar sus consecuencias porque no quieren reconocer a Dios no quieren hacer la voluntad de ellos ellos creen que haciendo su voluntad ellos se van a hacer vamos a ver que va a parar la cosa esto no está fácil pero fíjense hermano que que todo eso a la desobediencia principalmente del hombre a veces a veces uno ve y a veces uno cree que es gente del mundo que es gente que no conoce pero a veces nos sorprende que es gente que conoce de Dios que hay gente que ha estado en iglesia que son hasta pastores o han estado enfrente de la congregación de uno y ellos son a veces los primeros que piensan estas cosas entonces uno dice ¿qué hizo en iglesia o qué? ¿a qué iba la iglesia? gente que conoce la palabra hermano gente que ha estado enfrente de la congregación son los primeros que ¿qué hace? sí ¿qué hacen esas cosas que uno dice wow ¿cuál fue el conocimiento? ¿cuál fue el estudio que él tuvo? de antemorista hermano y es que es verdadero es que la señora dice su palabra mis pensamientos no son vuestros pensamientos mis caminos no son vuestros caminos es como hermano los que quedan un cristiano y yo va dice la biblia todo como el monte de Sion que no se mueven y no se permanece para parar alabanza porque si usted creen en Dios hermano usted Dios dice que nos va a guardar en el día malo hermano hay que mantener esa fe porque dice que venga lo que venga el Señor dice que está con nosotros entonces su promesa que nos ha dado mire confiar que ya yo he vencido hermano ya no lo decimos eso más que ahora como dice el pensamiento central Dios confunde a los rebeldes y orienta a los que se dejan guiar por el espíritu hermanas fíjense y sin embargo esta gente estaban haciendo algo para protegerse exacto no era no era esto no era una cosa de vanidad porque mire lo que dicen ellos vamos a hacerla por si acaso vuelve otro dilumio era una prevención era una prevención que ellos estaban buscando para librarse de otro o si llovía o si llovía o si llovía no sé lo que hace el ser humano ahorita de otro que es lo que está después de Noel después de Noel después de Noel después de Noel que terminó la batir no porque después de Noel aquí lo dice bien clarito ellos estaban haciendo las hojas por si volvían otro como si fueran esparcidos exacto pero el propósito cuando Dios dice de los tres hijos que quedaron de Noel era que se esparcieron y se reproducieran nuevamente para ver que era más de salvar a un mundo pero que ellos se estancaron en una ciudad y esa ciudad ellos se mantenían ahí solo con esa una sola lengua y todo lo más bien pero empezaron a juntarse y a hacer y hacer y hacer hasta que querían prepararse pero el propósito que Dios le dio fue para que se esparciera y se reproduciera nuevamente más adelante lo vamos a ver José está bien hace pronto sí porque lo dice que de las tres generaciones no es porque se ha empezado a reproducir la tierra entonces aquí dice que era una fuerza de llegar al cielo sin la ayuda de Dios otro propósito era protegerse en caso de que viniera otro diluvio se la cuenta también se veía su oposición a depoblar la tierra o sea que querían que no se en un solo lugar como base de ellos mismos protegerse ven tenían terror de que uno se fuera para aquí el otro para allá el otro para acá entonces eso lo intimidó se oponían a poblar la tierra como era el plan de Dios se oponían exacto y una diversidad de idiomas los obligaría arroparse según su lengua y discernirse en toda la tierra si Dios destruyó en la tierra por medio del diluvio era para limpiar pero podemos dar cuenta que el pecado continuó continuó el pecado no tuvo su fin ahí el pecado aunque se salvaron muchos pero es un año que se salvaron alguno iba más con un pecado y ese pecado creció que lo vemos en el hijo de Noel cuando lo maldijo y dijo maldito sea Cana lo maldijo y dice que ese hombre se fue y ahí es un pueblo pagano un pueblo de pecado lo que yo le quiero decir que el pecado el pecado si no se arranca de raíz continúa mi crece es como un cáncer el pecado se expande necesito sacar el pecado de raíz para que no vuelva que no iba a ser sal ahí está muy profundo hermano de entender porque sus tres hijos fueron salvos estaban a salvo en la barca pero no decía que ellos servían a Dios ellos eran hijos de Noel y Noel era justo pero no sabemos los hijos cómo cómo qué es lo que pasa ahora nosotros creamos en el evangelio a nuestros hijos pero cuando ellos crecen ellos de su vida hay eso yo soy secreta ¿por qué fue de los malditos? para los que tenemos hijos de edad recuerden que Noel después del diluvio plantó una viña eso es lo que duele pero porque estamos viendo dónde van pisando nuestros hijos cuando hablaban la verdad y creían en ese Dios ¿qué les pasa? ¿dónde están? ¿por qué están? oiga el secreto así le pasó yo lo pongo a publicar lo que son los hijos el secreto de Noel cuando él del diluvio plantó una viña le hubo y se embriagó lea lo mejor ¿eso tiene la Biblia? sí uno de sus hijos lo vio lo vio lo vio eso fue el que el maldito porque el hijo ese es el secreto pues la Biblia no lo dice ¿verdad? no, no lo publica pero eso no lo es un niño lo averigüe y es por eso todo publica claramente pero como la palabra del Señor Dios a mí me dice el que tenga oídos el que tenga oídos el que tenga oídos exacto porque viene siendo como una lógica porque algo pasó que es lo maldito porque él salió y le dijo a los hermanos mi papá está desnudo allí y ellos fueron de espalda y cubrieron desde ahí desde ahí ya estaba dicho por Dios que no descubrirían la desnudez de su padre y de su padre y de su madre entonces él con morbo fue a verlo pero que eso fue lo que pasó por eso cuando la Biblia habla de desnudez o de desnudez es un encuentro sexual de ir a escudriñarle su cuerpo con tan solo nomás con eso de ir a verle su cuerpo con eso ya estaba pecado pero eso fue lo que pasó porque yo lo eso yo no que lo he leído me lo explicó alguien que estudió todo el día si hasta un libro sacó un hombre también en la tierra y habla mucho de eso pero yo dije no señor la Biblia no habla hasta allá no 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 lo expresa directamente el pecado si 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 existe y Dios no puede tener algo exacto no ya tan solo con el hecho de ir con su morbo verle el cuerpo a su padre con eso ya estaba mal y entró el pecado ya estaba mal exacto entonces de ahí lo maldijo de ahí también que vienen los pueblos con eso porque los otros los otros hijos no tuvieron temor y dice que de espaldas caminaron con la ropa y se lamentaron a su padre porque no querían verlo pero algo raro sintió en su ser que lo maldijo porque porque lo viera él estaba dormido borracho que lo maldijo la palabra de Dios me dice a mí que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua y el que la ama deberá de su fruto como él la había pecado ya de su boca usted puede salir palabras de bendición como puede salir palabras de bendición así es bien hay que tener cuidado con temor a la vida la biblia habla uno de una forma lo que pasa es que en la biblia hay muchas traducciones ¿verdad? entonces una palabra como dice una palabra puede significar muchas cosas entonces uno la lee cuando tú la lees literal tú no puedes entender hay que estudiar para sacar qué es lo que quiere decir y por qué viene esa maldición porque yo me preguntaba mucho que lo hubiera decir no lo va a marcar porque yo me quedo con la duda yo me escudí hay libros que estudian sabes que yo he encontrado que hasta la numerología que menciona la biblia tiene su significado para que lo sepa todo todo tiene su significado y el por qué entonces ese es el problema hermano que la biblia es por su propio intérprete entonces como usted lógicamente muchas cosas que hay aquí usted lógicamente las entiende no porque esa es la vista clara pero usted la entiende de acuerdo a lo que usted lea con el mismo el contexto exacto entonces ese es el problema que tiene la palabra de Dios que nunca le da la cosa directa pero dice los que somos guiados por el espíritu entendemos entendemos porque muchas cosas Dios no se las da a los infios si no se las da a sus hijos para que los infiernes lo que es un pecado mire hermano muerto porque yo me hace esa pregunta pero por eso lo va a mal decir lo condenó hermano y recuerden que eso de la de 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 todo es mayormente de esos pueblos que se les no fundó de ahí que vienen todos de los caramenos que ya si ese pueblo que por eso yo lo destruyo por la depravación que había con el diluvio yo intento limpiar todo lo que él entendía que tenía que limpiar pero todavía en el hombre estaba la simiente la simiente viene desde Adán y aunque porque la gente piensa que cuando nace cuando nace pues este eres santo no cuando nace viene una simiente por eso es que el espíritu viene a convencerte de que hay pecado en ti que necesitas un salvador que es Cristo o sea que aunque él mató y erradicó mucha gente mucha gente pero tenía que venir Cristo para que para romper esa maldición esa simiente que había en el hombre que no lo que no le permitía acercarse a Dios que aunque Dios cuando Dios mató mucha gente pero la simiente todavía estaba al venir Cristo es cuando cancela esa maldición todo esto el arca y todo esto es una simbología de lo que había que era Cristo exacto eso es lo que significa el arca eso es lo que significa que no hay otro otro nombre en que la gato arrodilla y no hay otro nombre que hay salvación que es Cristo eso es lo que significa verdad al hombre pero como dice la torre de Babel nos da una enseñanza a nosotros que el hombre el hombre unido puede hacer grandes cosas aquí lo vemos en el aspecto mal verdad porque estaban revelados contra Dios pero el apóstol Pablo está hablando sobre la iglesia un solo sentir no solamente una sola comunión la palabra de Dios me dice que si la iglesia se uniera en un solo sentir en un solo clamor y en un solo unión grandes cosas harían ese es el consejo que da el apóstol Pablo o sea que no quiere decir que porque o sea el hablar en una sola lengua significa un solo sentir un solo espíritu exacto entonces eso es lo que Pablo le explica a los corintios que estaban todos divididos adentro de la misma iglesia más adelante lo vamos a ver en los corintios aquí de cómo es que vive la gente hermano que uno tiene unas ideas el otro tiene la otra el otro era de Pablo el otro era de Apolo el otro era de Dios y ya usted sabe eso es un revolución y Pablo le aconsejaba le aconsejaba que tuvieran el mismo sentido que el pueblo sea llamado a paz y a obligar no a división eso es lo que Pablo le escribía y sigue hasta el día hasta el día de hoy hermano hay división yo ya no se le acuerdo con esa doctrina porque allí se usa esto se usa aquello se usa lo otro y allí son liberales que se ponen en el pantalón hermano está todo dividido yo no voy a esa iglesia pero allí le ponen a uno los pantalones el pelo que si esto se que habla la gente la gente quiere estar donde mire hermano se le acorde su pecado su comodidad allí le dan de todo entonces allí están contentos porque allí no se le prohíbe nada entonces el pecado donde está ahí está donde nosotros instruimos también porque yo en lo que a mí respecta incluir a mis hijos no pongas tu mirada en el cielo el hermano te va a llevar siempre a decir si es que está con usted lees la palabra de Dios porque aquí está el espíritu de Dios dirigiendo tu vida y así es como puede ser para eso no podemos llegar si no no eso es lo que pasa Vicente que se llevan de lo que te dice en las personas mire hermano el hombre el hombre como dice la palabra de Dios que Dios es veracito lo hombre es veracito porque dice así porque el hombre cambia de pensamiento el hombre cambia de intención hoy está contento mañana está triste y Dios siempre va a ser el mismo entonces lo o sea lo que lo que yo voy no importa lo que el hombre te diga tú confía en Dios que él es el que va a hacer el trabajo en tu vida que nadie cambia tu mente tu mirada y tu mente tiene que estar puesta en Dios si a ti te señalan ay mira este pecador este que no pasa no tu confianza tiene que estar puesta en Dios porque él fue el que te llamó él fue el que te ofrece salvación él es el que te ofrece vida eterna no el hombre así es el hombre te puede dar un consejo pero la palabra de Dios me dice a mi maldito el hombre que confía en su compañero hombre pero que la confianza tiene que ser puesta en Dios es tanto como dice la hermana explícate la palabra que es la que te ven tú sabes porque yo estaba estudiando estoy estudiando el problema el tema que tenemos de las mamas ahora para el culto de todas las cosas guardadas ese es el tema guarda tu corazón gracias y yo estoy estudiando ese tema y me habla de dos de dos tipos de personas donde hay una que se deja manipulando pero hay otra que no que sabe quien es quien quien es Dios y mire se mantiene firme no no hay sombra de variación como dice usted se mantiene firme y ha creído en lo que Dios ha dicho de usted no deja que su corazón se llene porque se llena de todo lo que el mundo le dice y se le ocurre porque mire está en la palabra la dirección mi hermana y si nos vamos nomás en lo que dijo fulana o que dijo el... no dejamos llevar que fulano dice ajá estamos haciéndonos a la imagen marioneta no mientras no vengamos aquí mi hermanita a darnos cuenta no tenemos la dirección y además yo estaba viendo uno que dice el hombre orgulloso y activo y hay el hombre este pecador pero humilde a la vez estaba viendo yo sobre ese el hombre platicaba así ajá y puso por ejemplo aquel hombre que igual al templo y decía gracias señor porque yo no tengo como este gracias señor porque yo moro porque yo ofrendo porque yo riemo gracias señor porque yo hago todo no soy como este que no hace nada que no da nada que este y se pega mientras aquel también ya un pecador pero humillado decía perdóname señor ¿me entiendes? es el señor es el que le manda el señor es el que quiere y eso no viene por un hombre que inscribió de las mismas Jesús dijo ¿quién es el que le manda? ¿me entiendes? porque a veces nosotros creemos que porque hacemos todo eso estamos viendo los demás los echamos al saco ahí para que como dice pero mire yo digo yo que Dios